Hola, 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 hola Hola, 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 hola Tu me diras, Monsirris, porque estas tan afanado, tan rápido, papi Pues mi baby, bienvenido a un nuevo video de ASMR Hoy será de temática rápida y agresivo, como nos gusta, baby Y les traigo este ASMR porque lo leí mucho en los comentarios que molas ASMR rápido Y yo, listo mi papi, listo mi mami, aquí le tengo tu ASMR Rápido, agresivo, rápido, agresivo Ahora bien, va a ir aumentando la velocidad en la adición para que sea mucho más placentero Porque a mí me gusta placentero así, rapidito, rapidito Y por favor, por favor, colócame en los comentarios, pero por favor, please, please, te lo suplico, te lo suplico Por favor, colócame en los comentarios cuál fue tu sonido favorite, favorite, o sea, favorito Que no nos falte nunca el agüita para mi gente, para mi people Water for the people Oh, qué inglés, qué pronunciación Aprendan otra vez Repeat after me Water for my people No olvides tomar agüita para que no pase lo mismo que yo Mira que tengo un resto de granitos, amigos Hay que cuidar de la piel Y también nuestro cuerpo, nuestro body No olvides tomar agüita Gracias por ver el video Me encanta el sonido del agua Cortando, 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 cortando con todo lo malo que esté presente acá Porque hoy tú te vas a liberar de todas las malas energías que estén a tu alrededor Que estén ahí presentes, que voy a ver en un futuro Mire, lo vamos a cortar Tengo miedo Me encanta, me encanta Hoy les traigo un libro nuevo Voy a dejar a un lado por un momentito el libro de la princesa Diana de Gales Para traerles esta reliquia, amigos Esto es viejísimo para mí Se llama El libro de los valores Y esta, este, bueno, era un periódico, bueno, es un periódico de Colombia que se llama El Tiempo Pero se lo vi también en un video a Coco Whispers, una gran youtuber de ASMR Y dije, yo también lo quiero hacer Yo también quiero leer este libro porque a mí este libro me encantaba cuando niño Y para coleccionar el libro no lo comprabas directamente completo Hoy en día creo, bueno, en su momento que sí se pudo comprar completo Pero todos los domingos, todos los domingos en el periódico El Tiempo Encontrabas una guía o un fascículo y los ibas coleccionando Y ya después tú lo armabas y se convertía en tu librito Imagínense eso tan bonito Y este, mi mamá, lo coleccionó todo, todito, todo Apenas uno abre el libro y encuentra esto que se llama El Valor de los Valores Lo va a leer lo más rápido que yo pueda Pero también ahorita haré un inaudible No, bueno, empezaré haciendo un inaudible, vale Aquí el video está poniendo un Colocas los pings y peces Sin aire, sin aire 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 Sin aire Sin aire, sin aire Sin aire Sin aire, sin aire 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 Sin aire, sin aire 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 Asmr